Auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes. El Frente Frío 37 mantiene para el sábado lluvias fuertes sobre la península de Yucatán y precipitaciones intensas en Tabasco y Chiabas. La masa de aire frío de este sistema generará vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas, Veracruz e Itzmo y Golfo de Tehuantepec. Habrá un ligero descenso de temperaturas vespertinas sobre el norte, noreste y oriente del territorio nacional. Tijuana tendrá nublados con 19 grados, tiempo seco y soleado en Culiacán con 34, Durango 27, Zacatecas 24, tiempo caluroso en Morelia, lo mismo en Guadalajara con 31 grados. En el Golfo de México, Veracruz presentará nublados con 25 grados, Tampico 22, sol en Campeche que marcará 33 grados. Hacia el sur, Tuscla Gutiérrez presentará lluvia, aunque la máxima llegará a los 31 grados. Se esperan lluvias aisladas en la Ciudad de México, pero la temperatura máxima marcará 28 grados. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.